¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches tengan todos y todas. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a una nueva emisión de Desde la Barrera, esta noche de viernes 24 de agosto. Nuestro tema hoy es el espinoso y complejo tema de los planes parciales, que volvió a estar en el centro de la polémica este mes que el juzgado primero de distrito ordenó detener los planes parciales que había autorizado el Ayuntamiento de Guadalajara en la Zona 1, que abarca 10 subdistritos del poniente de la ciudad, en la zona de la Minerva, sin duda una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Veamos. Diversas agrupaciones urgen a revisar los planes parciales, pues personajes sin conocimientos técnicos y conciencia colectiva y urbana toman decisiones que hunden a la ciudad en caos y un desarrollo ciudadano incierto. Bajo el argumento de la redensificación de la ciudad y repoblar antiguos núcleos urbanos o nuevos, la ciudad ha incurrido en decisiones que confunden a los habitantes y propician un juicio público de tendencia a la privatización de predios patrimoniales. Las coordinaciones de ciudad, entidades de los ayuntamientos metropolitanos, argumentan que poco más de la mitad de las observaciones hacia los planes parciales son ciudadanas y se respetan, pero la fisonomía urbana y las críticas hacia la autoridad muestran lo contrario. Bueno, pues por ahí va la polémica. Por una parte, los quejosos en este episodio del Parlamento de Colonias lograron que la resolución mantuviera el estado en el que se encuentran las cosas, que no se movieran, mientras se tiene una determinación del fondo del caso y que será resuelto una vez que se evalúen todas las pruebas del aparente daño que se haría al medio ambiente de seguir vigentes estos planes parciales de desarrollo autorizados en esta administración municipal. Es decir, el juez va a tener que determinar qué responsabilidad tienen las autoridades y si deberán o no abstenerse de autorizar u otorgar cambios de uso de suelo, dictámenes de trazos de uso y destino, licencias llamadas de reanimación, licencias de edificación o construcción y licencias o dictámenes de habitabilidad. Así como evitar otorgar licencias de giros de negocios basados en el uso de suelo de este plan parcial de desarrollo impugnado. La resolución también definirá qué se debe evitar o qué se debe paralizar por completo en la actividad administrativa de la materia y si se dejan o no de entregar licencias, permisos o autorizaciones en estas zonas de la ciudad y estos planes impugnados. Esta suspensión definitiva abarca el polígono enmarcado desde Plaza del Sol llegando a la Minerva hasta la Avenida Unión y Ávila Camacho, por lo que ahora solo se está a la espera de la resolución definitiva del juez. De todo esto vamos a platicar con nuestros invitados al regreso de esta pausa. Quédese con nosotros. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera la noche de este viernes. Como le comenté, me da mucho gusto saludar y recibir a nuestros invitados de esta noche. Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. Alejandro, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Jaime, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a la orden, un tema muy importante para la ciudad. Gracias. Platicamos en otro espacio hace poco, pero en tu calidad de candidato que fuiste. Así es. Ahorita platicamos también de eso. Y a Daniel González Romero, director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Diseño. Daniel, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jaime. Gracias por venir. Agradecido. Gracias a ambos. Pues vamos a tratar de platicarle de este tema, como le comentaba, complejo, que tiene que ver con los planes parciales, estos instrumentos para buscar tener las ciudades lo mayormente ordenadas posibles y que tantas polémicas han desatado en distintos momentos en la ciudad, al grado que no se han podido renovar los planes parciales, al menos de hace tres administraciones, de manera plena. Y eso ya lo veremos aquí. El tema está otra vez en el centro del debate porque, como usted recordará, este mes un fallo judicial detuvo el plan parcial autorizado recientemente en el Ayuntamiento de Guadalajara de esta zona, pues una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad, justamente por un litigio que empezaron en el Parlamento de Colonias que diriges, Alejandro, y que te costó, te generó críticas duras sobre todo de la autoridad municipal de Guadalajara, de su presidente interino, Enrique Ibarra. Sí, bueno, son críticas infundadas, críticas más bien viscerales, yo diría, a una situación... Nosotros hemos actuado conforme a la ley, creo que estamos en la parte más civilizada, o sea, si hay tres poderes en el Estado mexicano, el poder ejecutivo, que bueno, en este caso serían también los municipios, el Estado y el federal, el poder legislativo... Los tres niveles del ejecutivo, por un lado. Los tres niveles del ejecutivo, por un lado, el legislativo, por otro, el poder judicial. Las cuestiones, los actos de autoridad, de cualquier autoridad ejecutiva, pues las podemos cuestionar ante un tribunal, y nosotros acudimos ante un tribunal, o sea, lo que nos permite la ley. El hecho que nos digan todo lo que nos dijeron, pues realmente es una cuestión absurda, se me figura como que es gente que está gobernando y no sabe que existen tres poderes. Pero por la mala fama de los tribunales, luego dicen, es que coludidos con los malos magistrados, estas personas que fustigan los planes, quieren llevarse un beneficio, al grado que a veces dicen, son extorsionadores del desarrollo de la ciudad. Me gustaría que me dijeran en qué caso concreto hemos hecho eso, o sea, de algún caso. Y si lo tuvieran, te aseguro que no estuviéramos aquí. Desde hace muchos años hemos cuestionado los actos de autoridad, porque conocemos los procedimientos, y conocemos, sabemos, que el procedimiento debe de ser así. Si lo hacen mal, bueno, pues se los cuestionamos, es algo a lo que tenemos derecho. Si a nosotros nos propusieran mejorarnos la calidad de vida, y en la realidad estuviéramos viendo que lo que están proponiendo es para mejorarnos la calidad de vida, no estaríamos impugnándolos, pero dicen que nos van a mejorar la calidad de vida, y la realidad es que nos lo están empeorando. Yo no sé si ahorita, en este momento, algunos de los que estamos aquí, vemos que en la ciudad haya mejores condiciones de servicios, de infraestructura, de equipamiento, de movilidad. Y digo servicios empezando por el de la seguridad, que es municipal su obligación. El primer servicio que tiene que ser de seguridad. O sea, quieren seguir hacinando gente, y no tienen ni siquiera la capacidad para mitigar todas estas acciones. Cuéntenle un poquito a quien nos ve el proceso que ustedes hicieron para lograr parar este plan. Estuvieron atentos al plan parcial que publicó el Ayuntamiento de Guadalajara, documento que, hay que decirlo, no cualquiera los entiende. ¿Y qué descubrieron ahí, y por qué decidieron combatirlo? El proceso lo voy a tratar de hacer más simple de lo que es, realmente, la autoridad... De entrada habría que buscar hacer menos áridos esos documentos, ¿no? Yo creo que más bien los ciudadanos tenemos que estar ya muy al pendiente de todo lo que pasa, porque finalmente un plan parcial es lo que nos va a pasar en nuestras... En la colonia. En nuestro patrimonio. Ya no digo en la colonia, en nuestro patrimonio. Lo que pongan ahí es lo que nos va a beneficiar o afectar en el patrimonio de lo que cada quien ha trabajado durante toda su vida. Hay gente que trabajó 50 años para tener una casa en un lugar donde quiso vivir. Con ciertas características. Con ciertas características, en su proyecto de vida. Y lo que le cambien al plan parcial le va a afectar a su casa directamente, a su patrimonio. Es a todos. La afectación es a todos, no es a uno, es a todos. Entonces, yo creo que la gente debería tratar de entender más esto. No es una cuestión tan escabrosa. Simplemente, uso de suelo. El terreno natural, lo que había, más la infraestructura. Infraestructura de agua, drenaje, vialidades, áreas verdes, equipamiento. Le sumas eso, entonces te da un uso de suelo. Ese uso de suelo va en función, esa infraestructura también es en función del número de habitantes y el destino que le vas a dar o para qué lo vas a usar. Industria, comercio, vivienda, para qué lo vas a usar. Es el tipo de infraestructura. Si hay un tipo de infraestructura para cierto número de habitantes, para cierto tipo de uso, y luego de repente llegan y te le cambian, pero no cambiaron la infraestructura, pues te están vendiendo gato por liebre. Y a los que están ahí, pues les están afectando. Entonces, básicamente, lo que he leído es, impugnan porque estaban autorizando mucha construcción vertical sin tener cambios y modernización y ampliación en la infraestructura sanitaria, hidrosanitaria, vialidades, áreas verdes, equipamiento. Vialidades, estacionamientos y áreas verdes. Básicamente, ¿no? Es así eso. A ver, Daniel, tú como experto académico en el tema, tercero y que ves las cosas a distancia, la crítica es, ¿es terrible para la ciudad que el desarrollo urbano lo definan tribunales que no son expertos en el tema? Bueno, la intervención del tribunal, el administrativo sobre todo, que hace este tiempo es que determina, mediante negociaciones que no conocemos a fondo realmente, lo que sucede en la ciudad, es un problema que tiene que ver con los intereses que se plasman en la planeación. Hay que entender que un plan parcial, un plan urbano, antes que un proyecto para mejorar la calidad de vida, es un instrumento político y es un instrumento económico, antes que nada. Por lo tanto, quien decide sobre ello, son quienes tienen el poder de decidir sobre ello. Quien ganó en las urnas. Exactamente. Entonces, eso es muy simple de entender. Y lo que nos ha pasado es que seguimos utilizando un modelo de planeación que se inició en el siglo XIX, que México tiene más casi un siglo ya de utilización y que no da resultado, no tanto porque la planeación sea mala, existen los medios para hacerla, sino porque dentro de ese proyecto, dentro de ese proceso, se incluyen intereses que son ajenos al conjunto de la sociedad. Y lo podemos observar de muchas maneras. El caso de que estamos hablando, creo que es el distrito 2 el que está... Es el distrito... No, la zona 2 el que está sucedido. Sí, ahí en el primer bloque vimos más o menos cuál era el polígono, ¿no? Plaza del Sol, la Minerva... Exacto. Unión y Ávila Camacho. Más o menos el polígono. Sí, hasta el patrio. Hasta el patrio. A nosotros nos ha tocado comentar, por ejemplo, con otros amigos en otros países, los problemas que está teniendo Guadalajara, creo que los que están decidiendo, los que han decidido esta planeación, desde hace tiempo, y a mí me tocó estar en Coplaú, recuerdas muy bien esto, y tuve muchos problemas ahí. Ahí en el ayuntamiento de Guadalajara. Ahí en el ayuntamiento, tuve muchos problemas. ¿Conociste desde dentro? Desde dentro, supe cómo estaba todo. ¿Cómo se maneja eso abajo? ¿Cómo se maneja? Y cuando definí el político, el plan parcial, decías, es una barbaridad, eso no se puede. Claro. Pero tal vez había un compromiso con algún desarrollador de vivienda... Así es, así es. ...para poner ese cuadrito de tal color, ¿no? Tan es así que puedo decirte que la Ley General de Asentamientos Humanos, Oración del Territorio y Desarrollo Urbano, se cambió en los últimos momentos porque los lobbies de los grupos vivienderos influyeron mucho en los cambios para que no se aprobara como la Ley General de Ciudades o la Ley de Ciudades y Territorio, que era la que tenía realmente mayor profundidad y que incluía... Yo recuerdo, y lo comentaba con Alejandro hace un momento, que en algún momento se pugnó porque dentro del Código Urbano y de la Ley General de Asentamientos Humanos se incluyeran problemas de carácter penal, situaciones que llevaban de carácter penal, como en muchos países avanzados. Para que al funcionario no le sea tan fácil alterar... Exactamente. ...lo que los técnicos le están diciendo que... Exactamente. Entonces, lo que sí llegamos nosotros a entender ahora es que el modelo de planeación es obsoleto ya. Lo ponemos de esta manera muy simple y es lo que estamos trabajando en los estudios que estamos haciendo, en las investigaciones y... Hemos hecho planeación casi un siglo para lo que queremos que suceda. Eso es lo que significa hacer planeación. Queremos que suceda esto. Y si observamos la ciudad y salimos a la calle, entendemos que no ha sucedido, por más leyes y por más cosas que haya. Y aunque tenemos que serán tres décadas cuando esto ya se ha hecho mucho más habitual discutirlo... Exactamente. Pero no hemos avanzado. No hemos avanzado. Significa que entonces esto ya está obsoleto. Este paradigma de planeación no sirve. Entonces, nosotros estamos pugnando por entender que se requiere una nueva metodología, sobre todo en un siglo XXI, cuya dinámica de cambio y los nuevos escenarios tecnológicos de desigualdades que se van acumulando, nos están diciendo que esto ya no funciona así. Y estamos haciendo una metodología, estamos haciendo un proyecto para poder entender cómo hacer planeación para lo que no queremos que suceda. No para lo que queremos que suceda, sino para lo que no queremos que suceda. Invertir la mirada. Exactamente. Y el modelo. Exactamente. Que nos dicen, bueno, eso es utópico, sí, pero la utopía sirve para algo, para avanzar. Es difícil alcanzarlo, pero sirve para avanzar. Y en este modelo que tenemos, en donde quien realmente decide, porque admitamos que la consulta es una simulación, porque no tiene un fondo verdadero. Habíamos pensado nosotros, por ejemplo, proponer que la consulta no la hiciera la propia autoridad, porque quien hace la consulta es quien aprueba finalmente. ¿Qué experiencia han tenido en el Parlamento en el tema de las consultas? El tema de las consultas es un tema importante. Porque, de entrada, la autoridad lo difunde poco para las convocatorias de las consultas, ¿no? De hecho, hay poco recurso, hay poca información, hay poca penetración hacia la sociedad. O sea, por eso yo, cuando arrancamos con el comentario, la plática, yo decía que la gente se debe de involucrar más. La gente debe de involucrarse más en lo que quiere, ¿sí? Y en decir lo que no quiere también, como bien ahorita lo está diciendo el maestro, el paradigma es lo que no queremos, vamos a planear para lo que no queremos. O sea, es el cambio de paradigma. Ahorita estamos planeando para lo que queremos en el futuro de nuestra ciudad. Pero también hay que ver lo que no queremos. Y yo creo que esa parte es importante que la ciudadanía también empiece a decir, ¿sabes qué? No quiero esto, no quiero aquello. O sea, y entonces empiezas a armar este mosaico, pero la autoridad lo que... Prefieren difundir las luchas, la lucha libre, meterle a un espectáculo de lucha libre 4 o 5 millones de pesos, a meterle a una consulta 4 o 5 millones de pesos, donde lleven realmente a gente que le explique a las personas, a los ciudadanos, mira, la planeación es esto, 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 para que entiendan los conceptos. Entendiendo los conceptos, la gente le cambiaría el chip. O sea, lo hemos hecho nosotros, sin recursos. Y lo hemos hecho efectivamente precisamente porque la gente viene con nosotros cuando ya tiene el problema. Cuando una colonia tiene un problema es cuando uno, oiga, ¿cómo nos ayuda? Pues tendrías que entender esto, eso. Entonces empezamos a hacer una ciudadanía con más capacidad de entendimiento y de decir, ah, no, esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Más proactiva. Más proactiva. Menos apática. Sí, pero la autoridad, si hubieras las consultas que hicieron en esta administración, bueno, en el 2017, en donde a la gente le ponían en un posting, los ponían a escribir en un posting, y luego los pegaban. Sí, con dinámicas de grupo. Las dinámicas de grupo de lluvia de ideas. De esas acaban tres y luego ya después se perdía todo, ¿no? O sea, no era una formalidad. O sea, aquí la cuestión es que haya algo formal, que al ciudadano se le eduque a ser más formal, a tener más participación, pero una participación de adevera, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias por esta primera aproximación a este tema de los planes parciales, que considero yo lo que hace falta es discutirlos más para irlos entendiendo, para que usted como vecino lo vaya entendiendo más, sepa de la importancia y cómo se puede vigilar y co-definir con la autoridad, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto. Después de una pausa, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Alejandro, ¿cómo ves esto de cambiar la dinámica y no planear para lo que se quiere, sino lo que no se quiere que se haga, como lo planteaba Daniel hace un momento? Yo creo que el tener presente lo que no se quiere es sumamente importante, ¿no? O sea, esa parte es importante. No podemos olvidarla, no podemos dejarla de largo. Pero yo creo que también podemos pensar en las dos formas, qué también quiero, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Y también esto nos va a marcar... Estos movimientos también nos los marcan tendencias o situaciones tecnológicas o situaciones climatológicas que están sucediendo en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? O sea, no es nada más nuestro país. Y yo considero que la planeación sí debe de ir cambiando, precisamente con esta visión de qué es lo que no quiero, a dónde no quiero llegar, ¿sí? Qué es lo que no quiero que me pase, ¿sí? ¿Cómo preveo que no me pase esto? Esa parte es importante. Decía Alejandro, es necesario que la autoridad le invierta más al tema de los planes. Yo me acuerdo que cada administración le invierte hasta 20, 30 millones... Sí, se gasta mucho dinero. ...para contratar consultores externos, que yo creo que un ayuntamiento debería tener gente, pues, experta en ese tema, pues, es la ciudad, pero le meten hasta 20, 30 millones... Y lo más triste que hay en las universidades, en todas las universidades locales, hay gente preparada. ¿Y de dónde traen esos consultores, entonces? Bueno, generalmente son amigos de algún lado o son contratados. El problema, en todo caso, hay buenos consultores. ¿Y cómo se contrataron? Sí, cómo no. ¿Y qué eran? ¿Despachos de arquitectos de Guadalajara? ¿Ingenieros qué eran? Sí, sí, eran urbanistas y arquitectos que los coordinó. ¿Y de qué sirvió su asesoría? Esa parte la coordinó José Luis, que estaba después en la delegación de... creo que de Sedatu, ¿no? Sí, sí, sí. José Luis Cuellar. José Luis Cuellar. Y, bueno, ya sabemos qué hay detrás de eso, ¿no? Lo entendemos muy bien. Bien, mira, cuando uno puede poner ejemplos, la forma en que se está construyendo la sociedad en la altura, que es la discusión que tiene el Parlamento, fue un momento en que el país tuvo problemas con el financiamiento de vivienda y para poder, acuérdense que habían salido de la bolsa grandes constructoras de vivienda en México, Omex, etcétera, algunos salieron de la bolsa, y entonces el gobierno federal restituyó una nueva ley para promover la vivienda y derivar nuevos, nuevos dineros para la promoción de vivienda privada. Y poder fondear a los vivienderos. Para fondear. A través de la... Que dejaron de obtenerlo de la banca privada. Exactamente. Y eso lo tuvo que haber hecho la autoridad. O sea, digo, la Constitución dice que debe de... Y de alguna manera se veló un poco con el acuerdo sobre el cambio climático. La ciencia sobre el cambio climático. Y sobre todo el problema de las infraestructuras, que es otro tema grave, que ha peleado también el Parlamento, y que tiene que ver con la edificación en la altura, y que ya está bastante bien marcado. Pero eso trae otras consecuencias. Mira, por ejemplo, el hecho de que se construya en los corredores de máxima vialidad, no significa que el que vive en una cuadra atrás no pueda edificar en altura también, porque tiene su derecho constitucionalmente protegido. Así que es un mito eso que solamente se construya sobre ciertos corredores, por una parte. En esta política que se llama construir sobre las rutas de transporte. Los famosos desarrollos orientados al transporte. El DOT. Los desarrollos orientados al transporte, exacto. Por ponerle un nombre. Pero imagínate el número de automóviles que había en un lugar como Providencia hace 25 años. La cantidad de pisos que hay ahora ya no está extendida a la ciudad. Ahora no está extendida para abajo, está extendida para arriba. Bueno, a ver. Porque son metros cuadrados. Pero de eso hay que recordar. Todavía es debate hoy que lo mejor es hacer ciudades compactas. Y no expandidas. Por lo caro que resulta llevar los servicios. Sobre todo para quien le resultaba caro. Exacto. Para el Estado, porque es dinero público. Para el Estado. Sí. Y también porque los vivienderos se iban cada vez más lejos. Porque había suelo barato. De la mancha urbana o del centro de la ciudad porque había suelo más barato y podía resultarles mejor el negocio. Y el argumento es no puedo construir vivienda barata dentro del periférico porque está muy caro y no me sale. Exactamente. No, ese es el tema. Entonces, ¿quién tenía que pagar la infraestructura? El dinero público. Yo creo que... Y el dinero público se acabó y por lo tanto entonces había que volver al centro otra vez. Aprovechar la infraestructura instalada. Pero igual que ve exceso en el uso más allá del periférico, ahora hay un exceso en el uso del interior. Y las infraestructuras, ¿quién las tiene que pagar otra vez? Las modificaciones. El dinero público. Y hay una cosa muy simple. Mira, cuando alguien hace un negocio, hace un estudio de factibilidad y sabe de qué manera el dinero que va a invertir tiene una tasa de retorno. Sí. Y lo utiliza perfectamente bien el plan para eso. En cambio, cuando se gasta el dinero público, nosotros no podemos saber cuál es la tasa de retorno del beneficio social de una inversión pública del dinero de nuestros impuestos. ¿Y por qué no se sabe? Porque no se hacen estudios sobre eso. Yo creo que aquí hay una distorsión. O sea, es muy... O sea, es puntual el asunto, ¿no? Pero hay una distorsión de la concepción. Y voy a decir esto. El caso de Tlajumulco que estamos viendo ahorita, o sea... Es un ejemplo de desastre urbano. Es el mejor ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y lo vemos en su síntoma más putrefacto, que es las casas que alguna vez se pensaron para que las habitara gente, hoy fosas clandestinas. Sí. Pero quiero resaltar esto. Viviendas abandonadas en el momento en que se estaba invirtiendo nuevamente sobre construcción de vivienda. Sí. Y financiando vivienda en altura ahora. Así es. Porque era una vivienda solamente pensada desde el punto de vista del negocio. Voy a plantear esto. O sea, ¿cuál fue el gran error de Tlajumulco? El gran error en toda la nación con este modelo de vivienda. No hicieron ciudad. No generaron infraestructura. No generaron equipamientos. Por eso fracasan estas viviendas. Ese es el tema. Sí, porque la gente también, después de un enorme esfuerzo por comprar ese tipo de casa. Compraron engañados. Vio que no se podía vivir ahí porque no llegaban a su trabajo, no había escuelas para los niños, no tenían agua, no tenían drenajes, no había seguridad. Todo. Aislado, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando al interior? Y se rompió récord. Por esas casas, Jalisco llegó a estar en el tercer lugar nacional de casas abandonadas. Con más de 15 mil casas abandonadas. No, yo creo que Tlajumulco anda rondando los 80 mil casas. Las de los 80 mil viviendas abandonadas. Habría que verificar esas cifras. Los datos, nosotros trabajamos mucho con datos, ¿sí? Y en varios talleres que hicimos con números oficiales andaban rondando los 80 mil. No los 15 mil que dicen, ¿eh? 80 mil. Pero yo te quiero decir lo siguiente. Ahora, este modelo, ¿por qué tronó? Por falta de estudios, por falta de infraestructura y por falta de muchas cosas. ¿Qué va a pasar al interior de la ciudad? Lo que va a decir el doctor, ¿sí? Se vayan en, no hay inversión en infraestructura, no hay inversión en equipamiento, no hay inversión, no lo está haciendo ni el particular, que debería de ser al hacer la urbanización, que hay una reurbanización, ni tampoco la autoridad. Entonces, lo que están haciendo ahora, otra vez, adentro de la ciudad es vivienda solamente y no están generando ciudad. O sea, es el mismo error, pero ahora lo van a hacer en donde ya está la gente viviendo. O sea, ese es el conflicto y eso es lo que hemos señalado. Esa es la parte medular de todo esto. ¿Es legítimo el tema de la argumentación de los vivenderos? Es decir, ¿de verdad es que se tiene que equilibrar el valor del suelo con la construcción, las dimensiones y que pueda subsistir la industria de la construcción? ¿O de verdad el tema más general es la colusión y la corrupción entre autoridades municipales y constructores? De que hay corrupción, hay corrupción, evidentemente. Eso nos tocó verlo. Pero más allá de eso, es cierto que la industria de la construcción es necesaria. Claro. Y hay déficit de vivienda en el país. Exactamente. Ahora, ¿con qué fin se especula? Ese es el tema. Porque lo que está sucediendo en este momento es que la especulación está básicamente apoyada por quien se supone que debe hacer la prevención. Mira, hay problemas que no se observan y que están ahí latentes. Hace poco se festinó el hecho de que era una ciudad resiliente. Sí, sí, sí. Pero creo que ya nos quitaron esa oficina porque no hubo fondos. No, 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 nada. No probaron que fuera resiliente. A ver, la polémica también de hace un año, más o menos por allá en agosto del 2017, lo recuerdo muy bien por todo lo que generó, cuando se empezaron a vender terrenos propiedad municipal. Exacto. Donde era, ah no, vendo porque quiero compactar la ciudad y generar vivienda que pueda acceder la gente. Para empezar, la vivienda es súper cara. Exacto. Los terrenos se malbaratan, los terrenos que eran del ayuntamiento se malbaratan. Y no se piensen alternativas, por ejemplo, incentivar al que tiene una propiedad privada, como baldíos, zonas que están engordándose y especulando, para que ahí los privados hagan el negocio privado. Es que no les interesa en ese sentido. Cuando estamos hablando de edificios en altura, es tierra. Nada más que en vez de expandida, es hacia arriba. Sí. Y esa tierra, conforme va subiendo, tiene un valor diferente que el que está hacia afuera de la ciudad. Porque el valor es la cercanía del concepto de ciudad. Hay que entender que lo que busca la gente es vivir en la ciudad. Cuando tú dices, Alejandro, que la gente que se va afuera no hace ciudad, sí, sí hace ciudad. Lo que pasa es que ¿a qué costo? Y ¿quién paga ese costo? Lo que dije, que los constructores o los que generaron no generaron ciudad. No, no. Ellos sí entienden eso. Ellos generaron vivienda. Vivienda y negocio. Aquí el tema es el porcentaje de utilidad. Hay un peligro que está latente ahora, no solamente con esto de la resiliencia y todo ese mito que hay de repente. ¿Cuántos edificios en altura conoces en lugares sísmicos? Guadalajara no es la zona sísmica. No, Guadalajara está en la zona más sísmica del país. Exacto. Y con llanos de vidrio por todas partes. Tú imagínate... Y habrá que ver los procesos... Un cristal cayendo. ...hubrá que ver los procesos de supervisión de las autoridades... Exacto. ...para aprobar la cimentación de esos edificios. No. Yo espero que haya sido debida, porque si no... Híjole. Esos vidrios que caen, son guillotinas al caer. Porque no son vidrios de un milímetro o dos. Son vidrios con cierto grosor, que cuando van a caer no caen en pedacitos. Caen en directo. Y no caen tranquilamente. Entonces, la contaminación por dióxido de carbón. Los automóviles siguen creciendo, las fábricas siguen creciendo y vendiendo automóviles. Y ahora más concentrados. Sí. Sí. La carencia de agua, por ejemplo. Y le vamos sumando y sumando y sumando áreas verdes, falta de áreas verdes. El déficit de áreas verdes, en vez de irlo abatiendo, va creciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo podría decir que lo que le están haciendo a la ciudad se va a ver en los próximos 10 años. Pues, en vez de mejorar en 10 años, vamos a estar en una ciudad más caótica. Yo creo que va a ser un problema. Qué barbaridad. Y que va a costar mucho dinero. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice alguien que tiene doctorado. Ahora, trabajo en esto. Al que esté escuchando, créeme que sabe. Algo bastante difícil de modificar. Ahora bien, lo que no se entiende también por otra parte es que estamos viviendo, ya sabemos que el siglo XXI es un siglo de ciudades, que vamos a ir en aglomeraciones bastante grandes. Y no te van a calificar algunos colegas tuyos, también expertos en el tema, que te estén oyendo y viendo que eres del club de los apocalípticos. No, yo no soy optimista. ¿No queda un poco de margen para el optimismo? No, por eso. Yo creo que hay que ser optimista, porque los avances científico-técnicos... Pero acabas de decir que en 10 años la ciudad va a estar peor. Y eso es desalentador absolutamente. No, bueno, ¿peor para quién? Pues, para todos los que vivimos en la ciudad. La calidad de vida va a empeorar. Bueno, a ver, si tú les preguntas a los que viven por Andares, por ejemplo, si la calidad de vida se ha deteriorado, y les preguntas a los del 0 al 4 si la calidad de vida se ha deteriorado, las respuestas son diferentes. Sí, porque hay grados distintos. Pero hasta el que vive en Andares va a padecer llegar a su super... ¿Cuántas gentes? Penthouse. ¿Cuántas personas? Porque no, no puedo decir eso. ¿Cuántas personas ya ahora están anunciando edificios en altura con helicópteros, con helipuertos, para vender? Evidentemente... ¿Qué dice? Deje atrás los problemas de... El tráfico. El tráfico. Usted no va a sufrir eso como los comunes terrenales, ¿no? El año pasado estuvimos, se invitaron a una reunión a revisar algunos planes en unos municipios de Río de Janeiro, digo, de Sao Paulo. La cantidad de helicópteros que hay ahí, en la mañana temprano o en la noche cercana, tú ves la cantidad de helicópteros que transitan de gente rica que utiliza helicópteros para viajar. Y mientras en las favelas los homicidios al por mayor... Exactamente. O sea que... En las favelas brasileñas. Por eso dijéramos, el caos que se puede generar depende para quién. Y son ciudades que, lejos de contribuir ahí, cerrando la brecha, entre los que más tienen y los que menos tienen, se va ampliando. ONU Hábitat lo dice. Helicópteros y favelas. No lo digo yo, lo dice ONU Hábitat. O sea que es algo que además se utiliza también en la retórica oficial para la planeación. Lo que dice ONU Hábitat. Pero también ONU Hábitat habla de desigualdades crecientes en las ciudades. Sí, por eso es paradójico que cada vez, cada año, escuchemos lo que dicen y concluyen en ONU Hábitat y haya pronósticos como el que nos acabas de compartir. Tenemos que ir a una pausa. Si me permiten, vamos y regresamos para las conclusiones de este tema de los planes parciales. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos desde la barrera y bueno, pues aquí está en el corte, seguimos comentando. Doctor, si quieres retomar esto que nos estás platicando. Bueno, le decía que en general cuando se discuten los planes, los profesionales, los representantes institucionales, colegios, etcétera, intentan siempre ser políticamente correctos. Se puede ser crítico dentro de la línea de lo políticamente correcto. Cuando uno es incorrecto... Lo que no vaya más allá de afectar ciertos intereses. El modelo y el sistema. Y los compromisos. El modelo y el sistema. Finalmente, esto está hecho para que el sistema se renueve constantemente. Se reproduzca. Ahora bien, el otro día me preguntaba, por cierto, Ricardo Salazar, sobre el tema ese de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Saludo a Ricardo Salazar, director de Radio DG. Y me decía cuál es la diferencia, porque le dije, yo creo que lo que hace falta es lo políticamente necesario. Y me dice, ¿qué es eso? Es que lo políticamente correcto también debe incluir lo políticamente necesario. O sea, la crítica. Alejandro, como usuario de esos instrumentos que decías, están al alcance del ciudadano para apelar, tratar de cuestionar y detener estos planes que están con esta lógica que nos decía Daniel. ¿Qué horizonte ves? Igual de obscuro como el que nos plantea Daniel. Yo creo que lo que acaba de decir el doctor es muy importante. ¿Cómo se maneja en el tema político lo políticamente correcto? Pero lo políticamente correcto, ¿para qué grupo y para qué? O sea, ¿en qué momento? O sea, es que esa parte, nosotros como ciudadanos, no vemos lo políticamente correcto. Nosotros vemos lo que realmente nos beneficia, nos perjudica. Y eso es lo que hemos cuestionado técnicamente. Hay estado genial. Técnicamente. Invitamos a Mario Silva, director del Instituto Metropolitano de Planeación, como para ver también la voz de quienes están tomando las decisiones. No pudo, pero bueno. Ojalá yo hubiera venido. Sí, pero para el otro ojalá pueda venir. Pero mira, déjame terminar la idea, Alejandro. A mí sí me interesa, o sea, sí me interesa decir que el cuestionamiento que estamos haciendo nosotros es desde la ley, de lo que la misma Constitución nos permite de defender nuestros derechos, el derecho al agua, el derecho al saneamiento, el derecho a una calidad de vida, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la ciudad. Todo eso está en la Constitución y lo estamos haciendo con las herramientas. Aquí no entra lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto. O sea, realmente lo que el juez va a cuestionar o va a revisar es, ¿lo hiciste correctamente? O sea, jurídicamente, procesalmente, ¿lo hiciste correctamente? A ti, autoridad, te voy a revisar eso. Porque aquellos señores ciudadanos... Cuestionaron debidamente. Vienen conmigo y están haciendo un planteamiento que tú no lo hiciste correctamente con los procesos, que es diferente a lo políticamente correcto. O sea, nosotros estamos en otro... En otra lógica. En otra lógica. En la lógica de que me vas a beneficiar, voy a tener mejor calidad de vida, mi patrimonio se va a conservar, se va a incrementar por la decisión que tú tomaste o me la vas a demeritar. Esa es la cuestión, esa es la lógica que estamos haciendo. Y en esa lógica es lo que los tribunales están revisando. Yo difiero un poco con el tema del Tribunal de lo Administrativo. Muchas veces han dicho que... Se le condenan. Sí, lo han satanizado. Porque hay también episodios que claramente... Pero si un tribunal de esta naturaleza tiene 3.000 asuntos y 10 lo resuelve mal, pero mal, voy a decir en qué sentido. O sea, el porcentaje es mínimo, ¿no? Pero voy a decir en qué sentido. Van y cuestionan el tema de la afirmativa ficta, es el que más se ha cuestionado. Pero la afirmativa ficta tiene su origen en el primer acto de la autoridad. Y porque son los que han dejado el tribunal... Han dejado... Que crezcan las torres donde no deben ir. O sea, no contesta... Lo que ustedes están quejando. No contesta precisamente al usuario, al ciudadano que quiere hacer una identificación. No le contesta. Y no le contesta para decirle, no te voy a contestar para que tú te vayas al tribunal. Y eso es a voces sabido en los ayuntamientos. Sí, totalmente. Entonces, no es que sea el tribunal que esté mal. El tribunal, a la hora que le llegan con una falta de contestación, va a decir, pues yo lo único que tengo que decir es, aplica la afirmativa ficta. Porque eso está obligado. Sí, pero en muchas historias de esas, el funcionario municipal lo hace con toda deliberación. Entonces, ¿por qué satanizar solamente al tribunal del administrativo? Tendríamos que decir, a ver, ayuntamiento, contesta en tiempo y en forma. Pero ya hubo una reforma para que esa afirmativa ficta no vaya en automático. Claro. Y siempre los ayuntamientos tuvieron la posibilidad de ir a otras partes. Y también han tenido la posibilidad de valerse de terceros para impugnar. Porque si no, se las poníamos muy fáciles a ambos lados. Porque podía haber mala voluntad de ambos lados. Entonces, yo sí quisiera resaltar que el tema de la planeación debe ser cómo mejoramos estas condiciones de vida. Poquito. Que cada revisión, y se lo comentaba el doctor en ese momento, en cada revisión, cómo mejoramos el plan parcial para que la autoridad tome mejores decisiones. Pero algo anda mal porque no hemos podido renovar los planes parciales desde hace 30 años. Bueno, lo que anda mal es que cada vez quieren especular más con el suelo, quieren especular más con la planeación. En esa situación de déjame esto y esto y esto aquí en esta parte, sin generar todas esas condiciones y sin hacerse responsables de esa infraestructura. Eso es lo que está pasando. Y así se hace la planeación. Así hemos visto que están haciendo la planeación en los últimos años. ¿Ves en el Imeplan un instrumento que pueda aumentar estos espacios de liberación para el ciudadano? Porque hay incluso ahí en el Imeplan una esfera ciudadana, del Consejo Ciudadano del Instituto Metropolitano de la Policía. Te voy a comentar porque a mí me tocó participar cuando se estuvo impulsando estas figuras a través de una asamblea de la gobernanza. También el doctor estoy participando. ¿Cómo luchamos y discutimos de que queríamos un Imeplan para la ciudad y se posponía, se posponía? Y lo tuvimos y pues de poco ha servido, ¿no? Además, fíjate bien, entra Alberto Orozco a presidirlo. Entró de mala forma también. O sea, fue una situación ahí. Luego llegan los gobiernos. Hay cambio de mandos. Hay cambio de mandos. Se suponía que iba a durar cuatro años para que no llegan y le dan un maletazo y ponen a este señor Gutiérrez, ¿no? A Ricardo Gutiérrez Padilla. Gutiérrez Padilla. Ex-vicerrector. Yo creo que... Hace el pod-med algo por... Yo creo que no tuvo, más bien tuvo algunas cuestiones de diferencia y ponen a Mario Silva. O sea, realmente esa es la forma. Sí, o sea, totalmente debilitada la institucionalidad de un órgano que tendría que ser... Más autónoma. ...una institución imparcial. No, y tendría que ser más ciudadano. Y para tratar de desarrollar una visión metropolitana. Y creo que eso está lejos de lograrse, ¿no? El proyecto del Instituto Metropolitano venía un poco antes, cuando yo estaba en el ayuntamiento. Ya estaba heredado. Alguien lo había planteado. Perdón, planteado. Bueno, nosotros lo retomamos y el primer estudio que se hizo... ¿Pero qué nos habrá costado de tiempo, Daniel? El debate de la creación del IMEPLAN, ¿qué te gusta? ¿15 años? ¿20 años? Más o menos 15. Entonces, nosotros lo retomamos cuando estaba yo en el ayuntamiento y trabajé con Héctor Pizano, la idea. Y se la presentamos a Aristóteles en aquel tiempo. Y se empezó a trabajar en ese proyecto. Incluso, Pizano y yo vimos una... Estaba allá en la avenida Vallarta, una casa donde era la primera oficina. Fuimos a visitarlo y todo. Y algunos suponían que me iban a invitar a mí para dirigir esta cuestión y todo lo demás. El doctor es muy complicado. Y entonces, finalmente, recuerdo que platiqué con el diputado, hijo de un señor de Tlaquepaque. Entonces, para ver el tema... Para haber sido Marco Barba. Con Marco y con Miguel, para ver cómo se iba a dividir esto. ¿Con Miguel Castro? Sí, y entonces, porque a él lo dejaron finalmente. Entonces, yo me retiré mejor porque veía que no iba por donde tenía que ir. Y después se invitaron a Alberto. Alguna vez yo platicé con él. Yo creo que lo hizo con muy buena intención. No creo que le iba la situación tan mal. Se... Era dedicado, ¿no? Sí, yo creo que iba. Hizo un buen esfuerzo. Como dices, llega a tres. Ahora, yo soy optimista. Te voy a decir por qué. Porque esto está cambiando tan rápido. Qué bueno que nos dejes mejor con... No, te voy a decir por qué. Con una visión optimista. Porque yo ya me iba medio deprimido. No, esto está cambiando tan rápido que el conocimiento mismo de los procesos que está llevando el mundo con nuevos escenarios, producto de la globalización, de lo que tú quieras. Y bien, del avance tecnológico, va a impactar muy fuerte en las ciudades. Te voy a dar un ejemplo. ¿Hace cuánto no ves una caseta de teléfonos en la calle? Están, pero hay otras, ¿no? Que no están. ¿Hace cuánto ya no usas monedas para los teléfonos? Pero no se usan. ¿Hace cuánto que ya hay cosas que ya no están? Cuando tú empiezas a ver lo que está cambiando tan rápido, menos la planeación, la forma de hacer planeación, te das cuenta que hay procesos de una velocidad... O sea, que la ciudad va corriendo mucho más rápido que... Que están rebasando. ...las decisiones que estamos tomando. Exactamente. Entonces, cuando uno dice, yo soy optimista por una razón, porque somos críticos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En vez de irte a aquello que tiene mucha luz, o sea, la planeación tiene mucha luz, porque es el paradigma. La planeación. Entonces, aquello que tiene mucha luz, está iluminado, no necesita mucho para verlo. Para que existe esa luz, hay un borde un poco gris. Entonces, aquello que no se quiere incluir en la luz. Entonces, hay que observar eso, porque para que esa luz exista, ese borde también existe. Entonces, hay que observar ese borde críticamente, para saber cómo se va ampliando la luz hacia todo. Y ese borde es siempre la periferia. Y la desigualdad. La desigualdad tiene muchas caras. Mira, la pobreza es una forma de desigualdad y una forma de violencia. O sea, no solamente es un problema de falta de empleo. Eso no cae del cielo. La desigualdad no cae del cielo. Entonces, la planeación se hace bajo ese paradigma. No todo puede ser igual. ¿Qué señales ves con el relevo de autoridades? ¿Habrá oportunidad para replantear el desarrollo urbano desde la autoridad federal, desde la autoridad estatal y desde la municipal? Yo creo que primero tienen que arreglarse los conflictos que se han generado con esa transformación política. Lo que uno puede observar es que hay agotamiento de muchas estructuras, tanto políticas como ideológicas. Hay situaciones económicas que va a sufrir el país porque evidentemente tenemos problemas económicos como país. Ya lo dice el presidente Jiménez Espriu o Romo. No, por cada peso que invertirá el Estado, tendríamos que necesitar 20 del sector público, del sector privado. Digo, uno peso el público, 20 el privado. El privado va a invertir como de manera, como benefactor, de manera altruista. Filantrópica. Filantrópica, evidentemente no. Si mete uno, quiere 200. Entonces, todavía falta ver cómo se van a manejar estas situaciones, cómo se van a manejar a cabo esos acuerdos. Si la banca no cambió mucho, si la bolsa no cambió mucho, si los acuerdos realmente no están moviendo el esquema económico, financiero, nacional y su liga con lo mundial, quiere decir que hay acuerdos que todavía no conocemos. Vamos a esperarnos un poco a ver, después de que tome la posición no presidente, qué va a pasar con Sedatu, qué va a pasar con todo esto. Y te emplazo a que lo vayamos platicando aquí para ver cómo se van acomodando las cosas. Exactamente, de qué manera se va a acabar con la corrupción, con toda esta cuestión. Vayamos cerrando con lo que iniciamos. ¿Qué viene en este litigio y qué nos compartirías tú como enseñanza, Alejandro? Mira, yo como enseñanza tomo nuevamente el tema de Tlajumulco, esa parte gris que está fuera de esa luz. Es que ni puede ser como un paradigma de lo que no se debe hacer. Esa parte gris que no estamos viendo, ojalá y no lleguemos a ese error con el tema de los edificios. Que queden edificios, hay gente endrogadísima, con la compra de ciertos departamentos, hay vacíos. Porque también el vivir en una torre de esas tiene un costo alto. El tema del mantenimiento dentro de esas torres es alto. O sea, las cuotas para la gente son altas. Hay veces muchas más altas que cualquier renta. O sea, hay casos. Ojalá y que no hagamos esa ciudad fantasma, o que no hagan esta ciudad fantasma. A mí lo que me impresiona es que haya tanto poder, tanto dinero para habitar. O sea, ese ya es otro. Es otro camino, pero no lo toquemos. Me extraña, me impresiona tanta capacidad. Pero ojalá y tengamos la capacidad de definir exactamente lo que no queremos de la ciudad. ¿A qué no queremos llegar con la ciudad? Ojalá y tengamos esa capacidad. Y las autoridades realmente digan, a ver, con este camino que vamos, vamos a llegar a esto y creo que no nos conviene que le pongan un hasta aquí. De alguna forma nosotros, con las acciones jurídicas, la pregunta expresa que me haces, lo que tratamos es de buscar que no lleguemos precisamente a eso que no queremos. Eso es lo que hemos buscado nosotros y tener el tiempo suficiente para ver con algún interlocutor de la política que realmente diga, oye, si seguimos en este sentido, vamos a llegar a esto. Va a ser interesante seguir el litigio porque la autoridad ya combatió ese fallo del juez. Entonces, habrá que ver qué dice el Ayuntamiento de Guadalajara para rebatir este fallo que les dio la razón a estos reclamos y cuestionamientos que ustedes hacían al plan. Daniel, concluimos contigo. El futuro es vivir en ciudades, en aglomeraciones. En un minuto, Daniel. Perfecto. Y esa aglomeración tiene que ver con que la ciudad es el territorio de lo político, cada vez más. La autoridad debe entender que la participación ciudadana tiene que formar parte de ello. Poco a poco, porque si no, por mucho que se quiera hacer negocios en la ciudad, y las ciudades son cajas para hacer negocio también, el problema es cómo se hace el negocio y quién participa. Y es legítimo y todo, pero hay que verlo. Exactamente. Algo estamos haciendo mal de que el negocio está ganando sobre todo lo demás. Se privilegia el negocio sobre el bien social, y ese es el gran problema que tenemos. Con eso cerramos, Daniel. Agradecidísimo de que haya estado aquí igual contigo, Alejandro. Al contrario, Jaime, muchas gracias. Jorge, gracias por la invitación. Gracias al público. Estamos ahí pendientes. Gracias sobre todo a usted que nos acompañó, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Pásela muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!